Se están haciendo una serie de obras que el otro día se deja caer y entre los ciudadanos a veces hay confusión si estas obras ya venían gestionadas por el equipo anterior o fueron hechas por este equipo nuevo. Bueno, tengo que decirlo que al completo, pero al completo de principio a fin, estas obras las proyectó, las gestionó, las licitó y le hizo todo el equipo anterior. El equipo de ahora no hizo absolutamente nada porque ya estaba adjudicado la obra a la empresa pertinente, en este caso era Macisa, para hacer una serie de obras por todo el Consejo habíamos hecho una consignación de presupuesto que se aprobó en el pleno ya por el mes de abril ya, quedan de 200.000 euros y con esos 200.000 euros pues también se utilizaron para una serie de obras urgentes que creíamos prioritarios en el Consejo y son las que se están haciendo ahora. O sea que absolutamente las obras que se están haciendo ahora, que aquí en la misma capital del Consejo se pueden ver que se está arreglando, se arregló ya la bajada del faro, un trozo de la bajada del faro que está en muy malas condiciones, la calle esta que se llama la calle de las monjas que baja entre las monjas y el asilo, después la calle de la Pateta que es una que va hacia las urbanizaciones nuevas, bueno esas tres cosas ya las dejamos nosotros absolutamente adjudicadas, además hay otras calles en los pueblos, otras zonas, como puede ser un tramo más travieso que podría ser más o menos de 500 metros, después ahí en Busto, tanto el faro de Busto como la carretera de Busto también llevan una reforma, en la carretera de Paredes, Nabelgas también se reformó y se bacheó un trozo bastante importante, esa queda perdida todavía de terminarse, después en Casi también se actuó sobre los balenes, entre vías también a la altura de la cooperativa, también se hizo un arreglo ahí en el pavimento, bueno pues todas estas obras y otras muchas que van a venir y que se van a tener que hacer, como es la calle de la Esperanza, que ya dejamos con consideración presupuestaria, el Ferial de Autur, que ya dejamos 25.000 euros también con consideración presupuestaria, la calle de la Esperanza, 36.000 euros para hacer los vicios ocultos, también a nivel de la traída del agua, habíamos hecho una inversión, se habían impermeabilizado los dos vasos que era fundamental para que cuando hubiese cualquier avería en la traída de agua de pala de perro y no se quedase el pueblo de Luarca y los alrededores sin agua, además de eso se había comprado otra bomba y se había puesto también con este dinero el cuadro eléctrico que necesitaban estas dos bombas que tenemos ahora y que con esto creemos nunca más, la vida el lugar que debería de quedarse sin agua, a no ser que sea una traída pues excesivamente grande, no tendría por qué en las traídas como venían haciendo hasta ahora, que se quedaban un día o dos días sin agua, pues no ocurriría así. ¿Cómo observa los pasos que está dando el nuevo gobierno? El nuevo gobierno de momento yo entiendo perfectamente que lleva muy poco tiempo, que lleva un mes y medio, todavía no llega dos meses, hasta ahora sí que no ha hecho absolutamente nada, ya le digo que todas estas obras que venían, que incluso estaban hasta la, es que no hicieron nada.